Hey, soy J6 y les traemos los nuevos desafíos desafíos legendarios de la temporada 7 del capítulo 2 de Fortnite sería de una piedra en el agujero del catástrofe ahí iremos vale, lo único que tienen que hacer es disputarse, ir allí y llegar por traer una piedra, de esas negras no, porque esas no se pueden picar tienen que coger una de estas grises claras y solo tienen que reunir cian de piedra y ahí ya les estaré completando ya saben, si les sirvió, suscríbanse, campanita activada y dejen su buena tipo de like y nada más, un saludo y chau chau